¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Giprieto y estamos en una nueva noticia muy importante Y es que, atentos todos, un insider verificado ratifica y confirma el ray tracing para Xbox Scarlet y su shock Anubis Lo hemos comentado en la noticia anterior, pues atentos todos porque la nueva bestia de Microsoft parece que llevará tecnología a punta Y el equipo de Panos Panay parece haber dado en el clavo nuevamente con respecto al hardware que va a definir la nueva generación Y es que dentro de las especificaciones se han podido encontrar varios detalles interesantes Algunos os lo comentaba en el vídeo anterior, como es el uso de la memoria GDDR6 o el uso del ray tracing Resulta que algunas de estas especificaciones han sido confirmadas por un supuesto insider verificado en Resetera Por lo que, pese a que nunca hay que dar nada por hecho hasta el final, hasta que haya una confirmación oficial Sirven para hacernos una idea de por dónde está avanzando Microsoft Este insider asegura que no todo es real, pero que sí que es real la RAM, el disco duro y la tecnología para el ray tracing Tras su filtración, algunos especialistas en hardware han desestimado su legitimidad Dado que se piensa que no hay un hardware actual para el ray tracing Sin embargo, el insider menciona asegurando que sabremos más de esta tecnología en la GDC 2019 Y que se despejará toda la duda sobre si es viable o no Así pues, la próxima parada es la GDC 2019 Seguiremos informando y de momento pues poco más tenemos de esto Para los que os preguntéis, ¿cuándo es la GDC? Pues bueno, empieza el lunes 18 de marzo y finaliza el viernes 22 de marzo Así que habrá que estar atentos a marzo Desde luego, aquí estaremos retransmitiéndolo todo Así que ya sabéis, muchas gracias por estar ahí Seguiremos informando notición, notición, de verdad Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!